La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Vamos a escuchar al cuarteto Black Jazz y surgió de la unión de cuatro músicos amantes del jazz. Algunos de ellos son estudiantes de este tipo de música. Este cuarteto se caracteriza por llevar en su repertorio ramas del jazz como el blues, el jazz pan, la bosa y el sol. Sus componentes son al teclado Raúl García, al bajo eléctrico Darío Agudo, a la batería Juan Manuel Torres y a la guitarra el músico barro villano Jesús Lázaro, al que todos conocemos y al que hemos visto crecer como músico en sus múltiples actuaciones en barro villas. Ya sin más les doy con ellos, espero que los disfruten y desearles a todos felices fiestas. Gracias. 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 Más rápido. Más... ¿Cuánto? Sí. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.